Fue uno de los fichajes estrella del Barça de Guardiola, dejando así atrás una infancia llena de obstáculos y situaciones que no puedes ni imaginarte. Sin embargo, no cuajó en el club culé e inició una nueva aventura que le llevó a vestir la camiseta del Manchester United, equipo en el que brilló más por lo extra deportivo que por su rendimiento en el campo. Hoy, en Historias de Venom, Alexis Sánchez, el niño maravilla. Alexis Sánchez creció en la ciudad de Tocopilla, al norte de Chile, en mitad del desierto de Atacama, y desde muy pequeño tuvo que enfrentarse a la cruda pobreza que le rodeaba a él y a toda su familia. Junto a sus hermanos Humberto, Marjorie y Tamara, Alexis pasó sus primeros años en una humilde casa, construida a base de adobe y palos que apenas se sostenía en pie. Su mamá, Martina, trabajaba de sol a sol ejerciendo labores de empleada doméstica, limpiadora de pescado y todos aquellos trabajos que estuvieran en su mano para poder sacar adelante a sus hijos, puesto que Martina era mamá soltera. Mientras tanto, el pequeño Alexis jugaba al fútbol durante horas y horas en la calle. Su rapidez y agilidad con el balón le sirvieron para ganarse el apodo de ardilla, pero también para encontrar una manera de traer dinero a casa. Alexis, aparte de jugar muy bien al fútbol, también sabía realizar acrobacias y esta actividad le llevó a ponerse en plena calle a practicar sus saltos y volteretas esperando que la gente le diera una pequeña limosna. Acto seguido, se ofreció como lavador de coches. Para que te hagas una idea de lo dura y pobre que fue su infancia, Alexis Sánchez jugaba al fútbol descalzo porque no tenía dinero ni para comprar unas zapatillas. Fue Alexander Kurtovic, el alcalde de la ciudad de Tocopilla, quien le compró sus primeras botas de fútbol al verle hacer diabluras con la pelota junto a otros niños en la plaza. Este deporte fue el refugio que escogió Alexis Sánchez para escapar del alcohol, las drogas y el alto fracaso escolar que reinaba en gran parte de barrios de Tocopilla. Y es que aquel chaval pobre que parecía estar destinado a ser partícipe de un futuro nada prometedor, terminó convirtiéndose en el niño maravilla, que despertaba la admiración rival en muchos equipos infantiles de su ciudad hasta el punto de que en el club deportivo Cobreloa se fijaron en él y con tan solo 16 años le hicieron debutar en la primera división chilena. No había dudas de que Alexis se había convertido en la gran esperanza a nivel futbolístico de todo el país y esta circunstancia llamó la atención de varios clubes, pero fue el Udinese el que llegó con todo a por él y le fichó a cambio de 3 millones de dólares. No obstante, Alexis no parecía estar preparado aún para dar el salto a Europa y jugar en una liga tan potente como es la Serie A, así que los italianos optaron por cederle primero a Colo Colo y después nada más y nada menos que a River Plate. Finalmente, en el año 2008, Alexis tuvo la oportunidad que tanto buscaba y no la desaprovechó. Pero Udinese quiso abrirle las puertas del primer equipo y el chileno, poco a poco, terminó siendo uno de sus activos más valiosos a la par que uno de los jugadores más preciados del calcho, lo que le llevó a ser nuevamente el objeto de deseo de otros equipos de mayor envergadura entre los que se encontraba el FC Barcelona. Retrocedemos entonces al mercado de verano de 2011 y los culés estaban en pleno apogeo, siendo uno de los clubes más en forma del viejo continente y maravillando con su fútbol. Pero para mantener tal nivel era necesario retocar la plantilla en puntos clave, por lo que empezaban a sonar varios futbolistas como futuribles. El Barça quería traer a Alexis, pero no era su prioridad principal, puesto que el Udinese también tenía unas pretensiones muy altas y su plan era, como es lógico, aceptar la oferta más alta que hubiera encima de la mesa por el chileno. Sin embargo, la Roma, entrenada por Luis Enrique en aquella época, presionaba de lo lindo y los dirigentes azulgranas se veían prácticamente obligados a mover ficha. En un primer momento, desde Barcelona enviaron una oferta inicial de 22 millones, pero Broncetti, presidente del Udinese, la rechazó de inmediato y ofreció directamente a Real Madrid la contratación del futbolista. Pero para Masinri, el Manchester City se metía por medio y hacía saber a los italianos que estaban dispuestos a pagar más de 35 millones por el jugador. Pero la voluntad del futbolista siempre fue la de jugar en el Barça junto a Messi, Iniesta y compañía. Por lo que el Barça, interesado también en hacerse con los servicios de Sesc Fábregas, jugaría con esta baza. Pero el tiempo pasaba, los equipos no se ponían de acuerdo y Guardiola presionaba para que el club cerrara cuanto antes la llegada del delantero. Así que todo esto desembocó en que el 21 de julio del año 2011, el Barça lanzaba un comunicado en sus canales oficiales confirmando su fichaje. ¿Cuál fue el precio final? Pues entre fijo y variables, 37 millones de euros. De este modo, Alexis Sánchez se convertía en el primer futbolista chileno en defender la camiseta del Barça y además llevaría el número 9 a la espalda. Y ahora sí, su vida era una auténtica película. Ese niño criado en pleno desierto y que tuvo que combatir con la pobreza extrema superaba todos los obstáculos que el destino había puesto en su camino para terminar convirtiéndose en una estrella del fútbol en su país y el flamante fichaje del equipo más en forma del planeta. Aunque, cuidado, que la euforia y alegría de Alexis duraron bien poco. Te lo cuento ahora mismo, pero antes, dale like al vídeo y suscríbete al canal. Cuando Alexis llegó al Camp Nou, sabía de primera mano que no iba a ser fácil hacerse un hueco en el once titular. Aún así, en su primera temporada jugó 25 partidos en los que marcó 12 goles y hubo momentos en los que dejó muy buenas sensaciones. Pero poco a poco, su papel y sus cifras fueron perdiendo peso. Su confianza se mermó tanto que había encuentros en los que lo fallaba todo y la afición acabó hartándose de él, sin entender tampoco por qué tenía más oportunidades que otros compañeros como el Guajevilla. Finalmente, en 2014, el Arsenal llegó con 40 millones y el Barça vendió a un Alexis Sánchez que se convertía en la segunda venta más cara del Barça hasta ese momento, solo por detrás de Luis Figo. Los ingleses apostaban de lleno por el atacante, quien había demostrado a Ráfaga su enorme potencial. Pero que jamás llegó a tener esa regularidad en su juego y estadísticas que le hubieran permitido derribar la puerta de la titularidad definitiva. Sin embargo, en el Arsenal cambió esta situación. Alexis Sánchez estuvo tres temporadas con los Gunners, dejando muy buenas actuaciones y siendo un jugador importante. Sobre todo en 2017, cuando concluyó el curso con 24 goles en 38 partidos. Pero el hecho de no ganar ningún título hizo que dejara el Arsenal para irse al Manchester United en enero de 2018. Protagonizando un traspaso que trajo mucha polémica e indignó a gran parte de la afición del Arsenal, que le acusaban de irse al United por dinero. Algo que en parte era cierto porque se convirtió en el futbolista mejor pagado de la Premier League. Aunque eso sí, Alexis Sánchez siempre sostuvo que puso rumbo a Manchester exclusivamente en busca de títulos. No obstante, la etapa de Alexis en el United no salió nada bien y fue más noticia por sus líos fuera de los terrenos de juego que por lo puramente deportivo. De hecho, en febrero de 2018 ocupó las portadas de muchos periódicos por un lío con la justicia española. Y es que en enero de 2017 reconoció haber defraudado Hacienda un total de 983.443 euros por no tributar el IRPF de los años 2012 y 2013 derivados de la explotación de sus derechos de imagen. Por tanto, posteriormente se vio obligado a llegar a un acuerdo con la Fiscalía para evitar ingresar en prisión, aunque tuvo que aceptar una condena de 16 meses de cárcel. Pero ojo, que este no fue el único escándalo que rodeó al chileno en su época como Red Devil, puesto que en abril de 2019 quedó señalado debido a las palabras de Mirta Sosa, modelo paraguaya que le acusó de falso y de haberle engañado. Creí en él y en sus mentiras. Es una persona falsa. Me desilusioné. Estaba tan feliz de conocer a una persona que pensé que era transparente, pero al final me di cuenta de que no era así. No sé cómo pueda ver una persona así en el mundo. Las 24 horas me hacía videollamadas y no me dejaba hacer nada. Me hizo la vida imposible. Yo ya no tenía vida. Solamente vivía para él. Me enamoré de ese hombre y no quería saber nada de nadie. Déjame decirte que esta no es la única vez que Alexis ha quedado señalado por sus aventuras amorosas. De hecho, a finales del año 2017, el futbolista atravesó un periodo complicado en el que no se le veía en muy buena forma física, lo que perjudicó su rendimiento con la selección de Chile. Esta circunstancia hizo que una parte de la afición del país señalara a su novia Maite Rodríguez como la culpable de que Alexis estuviese, según ellos, descentrado y gordo. Por lo que hicieron una página de fans del futbolista en Facebook, a través de la cual convocaron una protesta pública junto al Estadio Nacional de Chile para animar al jugador a que rompiera su relación. Increíble, ¿verdad? Pues cosas como esta, que parecen surrealistas, solo pueden darse en el mundo del fútbol. Ah, y por cierto, estoy seguro de que no sabías que cuando el Barça y el Udine se negociaron por Alexis Sánchez, los italianos hicieron hincapié en que Sefren Suárez formara parte de la operación. ¿Te acuerdas de él? Su historia es bastante curiosa y te la cuento entera en el vídeo que te dejo en las tarjetas. Y ahora sí, me gustaría preguntarte si crees que Alexis Sánchez debería haber vuelto al Barça en 2021 cuando se especuló muy seriamente con su regreso. Telo en comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal de Spider Cule. Gracias por verme, recuerda que esto no es nada sin ustedes y nos vemos en próximos vídeos aquí, en las historias de Venom. ¡Suscríbete al canal!